Seguir preparándonos. Entonces, ahí es donde ustedes ya decidieron, pues, iniciar el proceso de enseñanza. Pensemos que ya cumplieron los ocho años. Pensemos que ya ustedes cumplieron los ocho años ya de carrera. Al final, se da lo siguiente, que es la necesidad satisfecha. Al recibir su título, y primero Dios se celebre con todo, y la graduación en algún escenario, entonces, la señorita Kelly nos pregunta, si alguien no tiene grupo, por favor, conéctese con ella. Entonces, ahí logramos la necesidad satisfecha. Pero, ¿qué dicen las letras de abajito? Vamos a ver. ¿Qué dicen esas letras? Alguien me quiere ayudar a leerlas. ¿Qué dicen? Con frecuencia, la satisfacción es temporal, y el ciclo vuelve a comenzar de nuevo. Waiting, waiting, 1986. Entonces, volvemos otra vez, miren. Entonces, cuando usted ya termina su título, ya le dicen, mira, ya terminaste su título, qué bueno. Pero hay una especialización que usted quisiera tomarla. ¿Cuál especialización le gusta a usted? Algunos. Cuéntenme, por favor. Muy bien. Muy bien. Escríbanme ahí, jóvenes, los 69, escríbanme ahí cuál es la especialización, en qué se van a especializar ustedes. Por favor, escríbanos. Vamos. Entonces, cuando eso pasa, gracias por los compañeros que nos compartieron, entonces, vuelve esa necesidad satisfecha. Somos ahora ya profesionales, ya. ¡Ey, qué chévere! Pero después, bueno, pero, pero, pero a alguien le dice, mira, hay una especialización en tal país. Mira, este, anda a este lugar. Y ya usted vuelve otra vez el ciclo. Se siente en desequilibrio. Mira, en tal lugar necesitan uno, una persona de tu carrera. Pero, tiene que estudiar una maestría. ¡Ay! Dice usted, de verdad, o sí. Y usted, anda a hablar con él, anda a hablar. Y usted llega a hablar, mire, fíjese que yo tengo intenciones de estudiar una maestría en esta área, pero no tengo trabajo. Pero si usted me da el trabajo, vaya, pues está bueno, pues tome. Se lo damos. Y ya usted empieza. Vuelve a darse el ciclo. Tiene una necesidad satisfecha, pero le dicen, mira, ya terminó usted su maestría, su especialización, y ahora viene otra área, viene otra. Y entonces, con frecuencia dice, la satisfacción es temporal, y el ciclo vuelve a comenzar de nuevo. Muchas veces con los carritos nos pasa eso. Andamos en bus, pero quisiéramos un carro. Lo tenemos. Y uno dice, aunque sea un carrito viejo, lo tenemos. Pero después, se acabó eso, porque ya le falta aire acondicionado, cosas por el estilo. Entonces, ahí, vemos esa situación. Gracias por compartirnos lo que ustedes se van a especializar. Muchas gracias. Entonces, ¿qué suele pasar más? Los principios de motivación. Miren, hay motivos aprendidos, y los no aprendidos. Por ejemplo, los instintos. Son innatos, son respuestas específicas, complejas ante un estímulo. Algunos teóricos se llevan por esta parte. No, es que la gente, porque quiere satisfacerse, su necesidad, su, 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 a aquella situación, por ejemplo, de alimentarse. Busca, por ejemplo, la parte sexual, la parte de, de saciar su sed. Todo eso. Pero también, otros lo, lo, lo mencionaban como una necesidad. Una carencia, un desequilibrio. Volvemos otra vez. Busco eso para comer. Busco eso porque necesito superarme en algo. Entonces, ahí, encontramos estos elementos. Y lo último, es el impulso, que es el estado resultante de la necesidad psicológica o un deseo general de lograr una meta. Y hablábamos que los, los aprendidos son innatos, independientes del aprendizaje. Por ejemplo, la sed, el hambre, la necesidad de aire, la expulsión de desechos corporales y la respuesta que los satisfeces son comer. El cuerpo busca la homeostasis para volver a un equilibrio. Y también están los motivos aprendidos que también llamados secundarios surge como producto del aprendizaje. ahí encontramos la necesidad de logro, de amistad, de afiliación, de poder. Por ejemplo, si yo quiero ser un profesional, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Un profesional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver, jóvenes. Primeramente, prepararse bien de acuerdo a su carrera para poder desempeñar bien su trabajo. Muy bien. Entonces, necesito ir a una universidad. Si yo quiero ser un profesional en alguna rama, tengo que, yo no puedo ser médico solamente por leer libros o por leer videos en YouTube. ¿Crees que puede ser médico así, jóvenes? No. ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Cuéntenme. Porque no es la preparación que se necesita para ser médico. No es una herramienta apta o la correcta y tampoco sabe uno si lo que aprendió es cierto o no es cierto. Bien. Hay un ente que está autorizado que son las universidades que tienen la especialización. No todas también pueden decir que alguien puede ser un profesional sino que hay áreas, hay universidades que han sido autorizadas por esto para realizar eso. Entonces, yo necesito. Si yo quiero ser médico tengo que meterme a la universidad y empezar a estudiar desde el inicio, desde todo el ciclo entonces para alcanzar eso. La amistad igual, la afiliación. Yo quiero pertenecer a un partido, yo quiero pertenecer a un equipo, yo quiero pertenecer a una asociación. Necesito. Hay requisitos que yo debo cumplir. De poder igual. Entonces, esos son como los logros. Otros también se iban a Maslow a hablar de la autorrealización, la estima, la parte social, la seguridad y la fisiológica. Esto ya lo mencionamos con anterioridad. En este momento también quiero compartir lo relacionado a los procesos psicológicos, jóvenes. A los procesos psicológicos. y a Ahora vamos a empezar a hablar, jóvenes, sobre los procesos psicológicos. Aquí está. Miramos esta presentación, jóvenes. Cuando hablamos de los procesos psicológicos, jóvenes, vamos a referirnos que los psicólogos están interesados en entender las causas del comportamiento. Por ejemplo, la sensación, la percepción son bien fundamentales. Pues buena parte, jóvenes, de la conducta es reflejo de la forma en que reaccionamos e interpretamos los estímulos del mundo que nos rodea. Por ejemplo, usted entra a un lugar y que hay un aroma que es agradable. ¿Cómo nos sentimos ahí, jóvenes? ¿Cómo nos sentimos ahí? Tranquil, con el modo. Vuelvo a me lo repetir, por favor. Podemos sentir tranquilos, alegres, cómodos, en confort, en paz con nosotros mismos, dependiendo de qué tipo de olor agradable es. Son energías positivas, podría decirse. Muy bien, hay un olor apodrido, un olor, un olor, pues ya uno ya no se siente bien o hay algún veneno o algún olor a algún veneno para algún animal. Ya uno ya no se siente bien ahí, ya uno se siente como desesperado. O también cuando uno va a un lugar y ve, por ejemplo, ciertas marcas ahí de algún número, de alguna letra, ya no se siente muy bien. Uno ya va con cierta desconfianza y ya uno se quiere salir rápido, ya hace el trámite, pero se va rápido. Porque uno ya siente que ese lugar no es muy óptimo, muy óptimo para seguirnos quedando en ese espacio también. Entonces, allí vemos que muchos de nuestros aspectos alrededor. Yo le pregunto, vamos a preguntarle a alguien de ustedes. Voy a ver si está aquí. Señorita Alejandra Calderón. ¿Está por ahí la señorita Alejandra Calderón? Dígame, Lick. Si usted, por ejemplo, usted está en su práctica ahorita, usted no conoce a una persona que le sonríe, pero usted está en la universidad, y usted bajando de esas gradas, de ahí de la facultad, usted se encuentra a un joven y le sonríe, ¿usted cómo consideraría esa sonrisa? Amigable. Amigable. Muy bien. Ahora, si usted, a ese mismo joven, usted se lo encuentra en un bus a las nueve de la noche, solo usted y el muchacho y el motorista, ¿cómo se, si alguien, si ese joven le sonría, cómo usted se sentiría? Quizás un poco asustada. Un poco asustada. Y así es posible, usted agarra cualquier cosa y va para, si este tipo se me viene, yo voy a reaccionar. Entonces, es lo que estamos hablando aquí. Son temas bien fundamentales los procesos psicológicos. Pues buena parte de nuestra conducta es reflejo de la forma en que reaccionamos, interpretamos los estímulos que nos rodean. Porque esa música nos toca y nos pone en una situación muy, muy como triste, muy, muy, muy pensativo. ¿Por qué será? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Me escuchan, jóvenes? Yo opino que cuando nosotros escuchamos una canción y de repente nos hace sentir tristes, es porque nos transporta en nuestra mente un recuerdo de lo que hubimos pasado o de lo que hayamos hecho, ya sea bueno o malo, dependientemente del recuerdo. Porque si fuera bueno o malo, así va a ser nuestra reacción en el presente, al escuchar esa canción. Porque de alguna manera nos transporta algún tiempo en el pasado y eso hace que sintamos una reacción hacia ello. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, usted y todos los que estamos aquí, tenemos ya conocimientos previos. ¿Qué tenemos? De matemáticas, de sociales, de naturales, de cualquier aspecto. Y eso nos permite poder enfrentar este nuevo reto de estudio. Porque usted, por ejemplo, ya tiene y recuerda, por ejemplo, los números, multiplicar, dividir. Usted me dirá, ¿pero en qué me va a servir esto? Porque allí está incluido la memoria. Tiene ya procesos de aprendizaje que usted los ha adaptado a su vida y que le permiten poder seguir aprendiendo, conociendo. Y todo lo anterior, en ese proceso de aprendizaje, usted nos ha venido ayudando a adaptarnos. Y usted conoce ahora, por ejemplo, de forma general, quizás conoce cómo es que funciona el sistema o la anatomía del ser humano. Así, de una forma general. Claro, ese conocimiento previo le ayuda ahora a aprender nuevas modalidades, nuevas experiencias. Es igual a las emociones, es igual a la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje. Cada uno de nosotros tiene esquemas, tiene procesos. La manera también, el lenguaje puede ser muy corto o muy amplio. Pero al final nos permite poder interrelacionarnos con los demás, desde pedir algo hasta explicar una información. Por ejemplo, la próxima semana, muchos de ustedes van a utilizar todos los procesos psicológicos en la exposición. Entonces, cuando hablamos de esos jóvenes, nos referimos a esta parte, miren también. Por eso los ámbitos de la sensación, la percepción, se abordan diversas preguntas. ¿Cómo respondemos nosotros a las características de los estímulos físicos? ¿Qué procesos nos permiten ver, oír, experimentar el dolor? ¿Por qué las imágenes nos engañan? ¿Y cómo distinguimos a una persona de otra también? ¿Qué aspectos? Bueno, hoy más. Hoy más, jóvenes, que tenemos, por ejemplo, andamos una mascarilla. Entonces, nos ponemos una mascarilla, pero, y más si usamos una gorra y usamos lentes, no, ya nadie nos conoce, hombre. Entonces, pero, ¿cómo usted puede identificar a alguien? Algunas veces por el, como son sus facciones. Otras veces puede ser por su cuerpo. Y algunas veces hasta nos confundimos. Y podemos saludar a alguien y quizá no es la persona. Oye, en estos ámbitos que estamos experimentando. Por aquí creo que alguien nos ha puesto algo. ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? Entonces, ¿cómo nosotros identificamos? Ya tenemos ahí una memoria. Ya tenemos ahí una idea de qué nos permite. Por eso, al explorar estos aspectos, veremos cómo funcionan los sentidos. En conjunto, para ofrecer una visión y una comprensión integrada del mundo. Por eso hacía el ejemplo de la sonrisa. Para alguien puede significar miedo. Una sonrisa puede significar tranquilidad, confianza. Pero en otros ámbitos puede generar algo totalmente diferente. Vamos a un concierto. Vamos a un concierto. Y cada uno de nosotros, de los que están ahí, de los 3.000 personas que estamos en un anfiteatro, cada uno va a tener la manera en cómo va a experimentar todo eso. Uno se va a acordar de las canciones. Puede significar, como dice la señorita Malicia, coqueteo. Y hoy puede significar también acoso. Entonces, uno va a un concierto y pueden estar 3.000 personas ahí reunidas en ese anfiteatro, todos gritando. Otros acordándose de las canciones del primer álbum, del fulano, del segundo, del tercero, llevar una colección. Otro no puede llegar a conocer por primera vez a ese artista y fascinarse. Y otro puede decepcionarse. Otro puede experimentar tristeza. Puede llorar de alegría porque está viendo a su artista. Se quita la camisa, la tira. El artista la agarra. Se quita el sudor con la camisa. O el artista pasa a la par de todos los que han llegado. Y la señorita o los caballeros se desmayan. Cualquier cuestión puede significar ese ámbito. Otro puede estar sinceramente inmune sin ningún tipo de acción ante ese evento. Ahí juegan en papel todos los proyectos psicológicos. La memoria, el aprendizaje. Igual cuando vamos a un partido de fútbol. Ahí se ven involucrados todos. La sensación. Va a jugar mi equipo. Va a jugar el Barça. Va a jugar el Real Madrid. Qué emoción. Están a punto de perder. Si no ganan ahora. Y si hay una emoción. Más si ha apostado algo. La camisa. Un almuerzo en un buen restaurante. Pero también allí juegan la memoria. Yo recuerdo cuando Raúl jugaba en el Real Madrid. Yo me acuerdo cuando jugaba Romario o Ronaldinho en el Barcelona. Ah, esos pases allá en tal temporada. Y puede ser una memoria de eso. Y puede también el aprendizaje. Ah, no. Es que pegarle con la zurda, con el taquito, le hubiera salido mejor el pase. Porque estamos recordando un aprendizaje que quizás cuando fuimos a una escuela de fútbol. Y las emociones también ahí. Gritando, gritando, saltando. Todo eso se ve involucrado en esto que hablamos ahí. Entonces, en los procesos emocionales también. Por ejemplo, ustedes en la universidad. Hay momentos en que cuando les dicen parcial la próxima semana. Laboratorios se pueden poner hasta nerviosos. Y empieza una serie de cosas. Empieza la memoria, el aprendizaje. Volver otra vez a las guías. No, voy a ir otra vez al laboratorio. Le voy a pedir al que está allí que me dé permiso para ver en qué parte del cuerpo está esto. Y empieza la sensación, la percepción. Todo eso. A entender y comprender todo ese material. Porque dentro de una semana vamos a tener un laboratorio. Entonces, vemos esos procesos ahí involucrados en cada una de las partes. Por eso, ¿qué pasaría si usted fuera ciego e incapaz de ver los rostros de los miembros de su familia? O la grata forma de ese pavo dorado. ¿Qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que podría pasar? Lo asociamos a, en el caso de la familia, pues, como hablan. Y en el caso del pavo, pues, el olor. Muy bien, muchas gracias. Pero ya usted, pues, nosotros, por ejemplo, vemos sonrisas, vemos rostros así un poco serios. Pero, pues, nosotros contamos un chiste y una broma y miramos que nadie se ríe. Entonces, ya uno ya mejor se queda callado mejor. Ya uno dice, bueno, dice, ya me voy, va. O el pavo, va. Uno sí puede sentir el olor, pero cuando lo mira hasta más, puede no tener hambre. Pero cuando mira esa comida exquisita, no me denme, por favor. Entonces, cambia. Claro, hay otros aspectos que se ven fortalecidos. Entonces, la otra, que nosotros fuéramos incapaz, por ejemplo, de sentir el movimiento del cuerpo, el oler la cena o saborear el alimento. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría o fuera incapaz de poder sentir, por ejemplo, todo eso? Todas esas sensaciones o qué también sucederías del sentido del oído y no pudiéramos escuchar las conversaciones de los miembros de la familia. Claro, alguien me dirá, mire, pero cuando a uno le falta un aspecto, uno es habilidoso en otro. Sí, comprendo eso. Pero el mencionar estos aspectos, pues también uno se va dando cuenta de cómo nosotros experimentamos todas estas situaciones. Vamos a avanzar, y aquí hablamos de los procesos. Miren, una definición de procesos. ¿Cuál es esto? Dice ahí, los procesos psicológicos son operaciones que se encargan de gestionar los conocimientos de distinta naturaleza. Y quiero decirles que no solamente son los cinco sentidos. Cada uno, por ejemplo, el oído, podemos percibir sonidos, pero también nos ayuda, por ejemplo, en el equilibrio. La piel, no solamente para el tacto, la temperatura, la presión y otros elementos más. Entonces, gestionar esa naturaleza, es todo lo que ocurre dentro de nuestra cabeza de una persona cuando realizamos una tarea determinada. Cuando jugamos, ahí están involucrados todos los procesos psicológicos. Cuando usted está estudiando también, están involucrados todos esos procesos psicológicos que nos permiten poder identificar eso. Así que algunas preguntas, por ejemplo, los procesos psicológicos básicos incluyen el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, la cognición, la motivación y la emoción. Se interesan en responder preguntas como, ¿de qué manera recuerda a la gente y qué la hace olvidar? Cuando hablemos de memoria. ¿Nos ayuda a olvidar algo? Sí. Imagínese que guardáramos todo. Si todos los detalles nos los recordáramos, no hombre, quizás entraríamos en una crisis. Pero hay aspectos que uno le pone como más significado. Claro, tenemos esa capacidad de guardar esa información, pero la vamos a hablar cuando hablemos de la memoria. Cuando tomamos decisiones y resolvemos problemas, ahí hablamos de pensamiento y lenguaje. Pensamiento. ¿Cómo nosotros resolvemos un problema? Y el tema también de inteligencia también. ¿Cómo usted toma decisiones de lo básico? Por ejemplo, de qué blusa me pongo, qué camisa me pongo, qué combina con los zapatos, hasta qué carrera voy a tomar, trabajo o estudio, cuál especialización tomo, con quién me voy a casar. Todos esos temas, ahí entran en el tema de inteligencia y pensamiento. Y hay otros temas, por ejemplo, en cuanto a las emociones. Si somos diferentes los hombres y las mujeres al experimentar las emociones. O por qué algunas personas están más motivadas que otras también. Vamos a un grupo, aún en las iglesias, católicas, evangélicas y de otro grupo. No todos llegan con la misma necesidad, no todos llegan con el mismo interés. Y la otra, son universales las emociones. Entonces, vemos esos aspectos ahí que hablamos de los procesos psicólogos. Licenciado, dice ahí. Correcto, está bien. Ahí va a quedar, ahí hay una actividad que vamos a abrir y que le vamos a dar cierto tiempo hasta las 11 de la noche de este día para que usted las pueda realizar. Es decir, que la gente de culturas diferentes experimentan las mismas emociones en situaciones similares. Entonces, como los latinos ven, experimentan las emociones, como allá en Medio Oriente y toda esa cantidad de países experimentan las mismas emociones. Entonces, por eso los procesos psicológicos pueden ser concebidos unitariamente, internalmente como capacidades cuya base o fuente es el sistema nervioso de sus estructuras. Hemos hablado, por ejemplo, donde están los lóbulos, se acuerdan, los hemisferios, pues tiene mucha relación con esto que les he mencionado. Por eso la capacidad de comportamiento y de construcción de entornos que caracterizan el modo de vida de nuestra especie en el mundo, se basa en los procesos psicológicos, posibilitados por su constitución cerebral. Yo les pregunto ahora, jóvenes, ¿podríamos nosotros los seres humanos vivir ahora sin energía eléctrica? Sí, pero nos costaría. Por ejemplo, todo lo que hoy conocemos en el mundo, todo lo que tenemos al alcance, han sido ya procesos que se han establecido ahí. Bueno, jóvenes, vamos a continuar la próxima semana hablando de este tema sobre cómo se dan los procesos psicológicos. Por eso los términos sensación, percepción, imaginación, recuerdo, solución de problemas, se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición. Y aquí hablamos de esto, miren, la recepción de estímulos, sonidos, se da un proceso mental de cognición. Por ejemplo, una alarma, una alarma en un edificio. ¿Qué puede significar, jóvenes? Vamos a ver. Incendio. Incendio, peligro, emergencia. Incendio, terremoto. Muy bien. Entonces ya tenemos ese proceso mental que se llama cognición, pensamiento, inteligencia, y que nos da una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Huir. Pongámonos seguros. Por eso los procesos mentales, los datos aportados por los sentidos o datos de entrada, por ejemplo, cuando usted estudia, ahí está utilizando la memoria, el aprendizaje. Cuando le dicen, ubique tal parte del cuerpo, tal parte de los nervios, ubíquelos en esta imagen. Bien, ya usted hace el proceso de memoria, pero antes lo tuvo que ver, se lo tuvieron que enseñar, que se quede en su memoria de largo plazo, para que cuando venga la pregunta, usted lo pueda traer a la realidad. Le digo una pregunta. Dígame. En el caso de eso, de la alarma y todo eso en el edificio, digamos que también no solamente, bueno, creo yo, verdad, que entran también en juego mucho los sentidos que tenemos como, ¿cómo es que se llama? O sea, los sentidos en plan de que tenemos como ser humano de supervivencia. Sí. Entonces, cualquier persona que nos haya sido como enseñada, digamos, en una civilización, que tal ruido como color rojo, tal y tal y tal, significa huir, pero digamos, en cualquier momento un ser humano primitivo escuchaba un ruido y por el sentido de supervivencia salía corriendo. No sé si me expliqué bien. Sí, le comprendo. Sí, de acuerdo a nuestro contexto también, a nuestro contexto. Imagínese nosotros vamos a un lugar apartadísimo y que la gente allí se mantiene a través de la casa. Y usted, bueno, llega ahí igual. Ellos saben, por ejemplo, sonidos que nosotros quizás no vamos a conocer, animales que pueden ser sumamente peligrosos. Pero usted, como no conoce nada, puede enfrentar una de estas situaciones y no sentirse quizás alarmado. Volvemos otra vez a esa parte también social que se ve involucrada en los procesos. Cada uno de nosotros, quizás cuando hablemos de inteligencia, vamos a hablar de eso. Por ejemplo, hay una tribu que, por ejemplo, un grupo étnico que, por ejemplo, para trasladarse desde un espacio en el mar no utiliza ningún tipo de instrumento. Entonces, ¿cómo ellos hacen para ubicarse ante las situaciones del mar? Llegar a un punto A, un punto B, pero no utilizan ningún instrumento, nada. Ni brújula, ni nada. Pero la única respuesta que ellos dan es el golpeteo muchas veces de las olas en la lancha que utilizan o la brisa del mar. Entonces, en base a eso se van guiando. Pero alguien podría decir, bueno, que qué, un poco retrasado. Pero si a ellos los pusiésemos a medir la inteligencia a través de equipos muy sofisticados de navegación, se van a sacar cero. Entonces, pero tienen una tremenda inteligencia. Entonces, ahí vemos para poder movilizarse y hacer una serie de acciones en el mar sin necesidad de ningún instrumento de navegación. Hoy nosotros conocemos el GPS, conocemos una cantidad de... Bueno, y aparte quizá ni todo lo que puede ser eso. Pero cada cultura también tiene sus mecanismos y sus maneras también de poder entender. Aunque hay cosas muy generales que se van haciendo. Un temblor también puede ser. Por ejemplo, la gente que no está acostumbrada en otros países a que tiemble. Puede ser que cuando tiemble no se asusten. Ahora, depende, porque si ya empiezan a verlo un poquito fuerte, puede ser que tengan una noción de cómo poderse librar de todo eso. Entonces, corresponde, como hemos venido diciendo, a esas estructuras mentales de los organizadores que nos permiten interpretar la información. Y lo que estamos hablando ahorita con las diferentes situaciones y lo que el compañero también nos trae, y la señorita también, la compañera nos estaba mencionando. ¿Cómo nosotros interpretamos esa información? La otra, influye en la configuración con lo que se fija y evoca la información en la memoria de largo plazo. ¿Por qué algunas veces se nos quedan cosas y otras cosas no? ¿Por qué cuando estoy enfrente del parcial se me olvidan las cosas? Y también determinar la parte de respuesta conductual. También lo que venimos hablando de cómo nosotros reaccionamos. Puede ser que a un temblor nosotros salgamos corriendo, pero otro compañero que no ha tenido la experiencia, yo recuerdo cuando fue el 2001, muchos de ustedes estaban bien chiquititos, y otros quizás también no habían nacido, pero fíjense que había dos españoles, ellos no entendían lo que estaba pasando en ese momento, se asustaron tanto. Ellos venían a quedarse como por cinco años. Entonces, lo que les quiero decir es que los españoles se asustaron tanto y más que el siguiente mes hubo otro temblor. No, hombre, ellos quedaron pero curados y mejor decidieron irse después. No, andaban con una niña. Lo que les quiero comentar es que como no habían tenido la experiencia, para ellos fue algo complicado, traumático. Ver a la gente correr, llorar y también ver la destrucción, para ellos fue algo terrible y decidieron mejor retirarse del país lo más rápido posible. Aquí es donde tenemos una visión integradora de los procesos psicológicos. Miren, jóvenes, por ejemplo, la percepción, la memoria, el pensamiento, atención, lenguaje, aprendizaje, inteligencia, emociones y sentimientos. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar por aquí. Pero antes de retirarme, vamos a hacer algo. Les voy a pedir, por favor, que vayan a su campo virtual y ahí les he dejado una actividad. Hay un material que dice material de apoyo. Por ahí está también material de apoyo. Entonces, ustedes me van a ayudar. Aquí está. Aquí están, miren. Estos dos, miran ahí la presentación, jóvenes. Sí, Lix, ese me da. Entonces, van a contestar esa pregunta que está ahí en el foro. Se llama ¿Por qué son importantes los procesos psicológicos? Entonces, usted va a leer el material. Se puede apoyar con las diapositivas que están allí. Pero ahí hay un, dice, apoyo de material del proceso psicológico que está aquí. Miren, este material que está aquí. Material de apoyo los procesos psicológicos. Usted me va a leer ese, ese, ese material que son como unas dos páginas. Y usted me va a contestar en vez, en base a eso que está ahí, usted me va a contestar ¿Por qué es importante los procesos psicológicos? Entonces, vamos a tener hasta las once de la noche para que usted pueda contestar eso. No sé si tienen una pregunta, jóvenes. No, le, gracias. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, jóvenes, solamente para, para resumir, grupo uno, grupo dos, y grupo tres, y grupo cuatro, listos, por favor, para el próximo lunes. Yo voy a también estar compartiendo también y ayudándoles en cuanto a, a ampliar algunos conocimientos y poder orientar la exposición también en algún momento. pero van a tener su tiempo para poder exponernos ahí. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta jornada. Pasen buenas tardes y estamos para servirles. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Un gusto. Gracias, Lick. Gracias, Lick.